Capítulo 14 versículos del 1 al 7 Libro de Isaías capítulo 14 Del 1 al 7 ¿Lo tenemos? Bien leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel Y lo hará reposar en su tierra y ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar Y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová Y cautivarán a los que cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor Y de la dura servidumbre en que te hicieron servir Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanece El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad Toda la tierra está en reposo y en paz Se cantaron alabanza, se cantaron alabanza Vamos a orar Padre, te suplicamos en esta hermosa noche que puedas hablar a nuestra vida Que puedas convencernos Señor de tus planes y propósitos Ayúdanos a cobrar fuerzas esta noche Y pedirte Señor que tu Espíritu Santo gobierne este tiempo Que no sea Padre el sentir de este inútil predicador en la predicación Sino que sea tu Espíritu Santo el que pueda llenar los vacíos de nuestros corazones Que puedas motivar nuestra fuerza desfallecida Que nos pueda llenar de esperanza Señor Que nos pueda dar la paciencia que necesitamos Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento mis amados Dios aún tiene planes para ti Quisiéramos hermanos que usted por favor no desperdicie su vida Quisiéramos que usted por favor reconozca también Que Dios aún tiene planes en usted Por eso este mensaje tiene como propósito El que aprendas a reconocer que el Señor quiere hacerte entender Oye bien El Señor quiere hacerte entender Porque muchos no queremos reconocer o no queremos aceptar por ejemplo Que Dios nos está llamando No queremos reconocer también que la última palabra la tiene Dios Por eso el Señor en esta noche nos quiere hacer entender Que todavía tiene planes para ti Y que muchas de las condiciones Puede decir condiciones Yo no sé cuáles son las condiciones en las que usted se encuentra Yo no sé si usted estaba mejor antes Y decir como estoy ahora Pero eso es pasajero Yo no sé si usted anda quebrantado de salud Yo no sé si su familia está destruida Yo no sé cuáles son sus condiciones O sin sabores de su vida Pero déjeme decirle que son pasajeras Puede decir pasajeras Son pasajeras ante los ojos de Dios Si aprendes a confiar y a esperar en Él Oiga bien Todo en su vida va a ser pasajero Pero si usted aprende a esperar y a confiar En el único que nunca se ha movido de su trono Y es Jehová de los ejércitos Y eso merece un fuerte aplauso del Señor Es importante entonces Hacerte entender esta noche Los planes que Dios tiene para tu vida Por favor yo sé que Contemplamos muchas cosas Y las vemos bien difíciles Y esta es una de las cosas que el pueblo de Israel Logró experimentar en su vida Cosas como estar cautivos Como tener otro rey Estar en otra tierra Cosas como no tener ciertos derechos Que difícil es vivir en una tierra que no es nuestra Que difícil es vivir donde la suegra manda Amén Porque usted no puede entrar No puede ver la televisión a gusto Porque esa señora todo es economizar Que la verdad Que difícil es Yo no sé usted Pero convivir Llegar cuando tal vez usted Ha estado acostumbrado A tener su propia privacidad A tener su propia Llamémosle así Su propia cocina Y de repente llega A una casa Donde tiene que vivir hasta 8 o 9 personas Y todos hacen fila para bañarse Dígame por favor si ha pasado por ahí Que difícil es verdad Ahora y lo peor que siempre hay personas desordenadas Diga desordenadas Que difícil es Y muchas veces usted dice Oh como desearía Y empieza usted a añorar Tal vez lo que un día Dios le dio Y empieza quizás a desmotivarse Empieza a entrar en tristeza Empieza tal vez Muchas veces nosotros Los que quizás hemos tenido Una familia y ahora está destruida Dice usted Como quisiera yo tener unificada Mi familia Y empieza a desear Pero empieza a ver la realidad Y cree usted que eso está distante No está distante Está distante tal vez para usted Pero no para Dios Y por eso Israel ha pasado por varias experiencias De exilio Pues estamos viendo una profecía Donde Dios a través del profeta Está tratando de motivar al pueblo de Israel Y decirle mire No se preocupe Yo todavía tengo planes para tu vida Yo todavía tengo planes Yo no los voy a dejar siempre en el exilio Yo siempre voy a tener planes para usted Pero vamos a ver el proceso necesario Para que Dios retome los planes en tu vida Pero Israel pasó por muchas situaciones Como nación Pero donde comenzó esta nación A través de un hombre Un hombre Un hombre comenzó Esa nación que ahora está esparcida Por todo el mundo Y que a pesar de que ha sido atacada A pesar de que ha sido desunido Israel no lo han podido desvanecer como nación Con un hombre comenzó eso Y como se llama el nombre de ese hombre Abraham Abraham estaba en Ur de los Caldeos Y Dios le dijo Deja tu tierra y tu parentela Y vete a la tierra que yo te mostraré Pero entró en una escasez Abraham ¿Y qué es lo que hizo? Se movió y se fue a Egipto Muchas veces nosotros Tristemente En vez de confiar en la provisión de Dios ¿Sabe qué hacemos? Nos movemos Muchos cuando tenemos problemas Ese es el peor problema que hacemos ¿Qué decimos? Pues separemonos hombre ¿Será esa la solución? No la solución es que No que se separe Que le dé tiempo a Dios Muchas veces no es que usted se mueva de estado Muchas veces no es que usted se mueva de trabajo Lo correcto es que usted confíe en Dios Pero viene Abraham y se mueve Y viene el Señor Y como se llama Le dice Mira Tú estás en una tierra equivocada Muchas veces perdóneme Usted va a estar en lugares que el Espíritu Santo Le va a convencer Y le va a decir Que no está en el lugar correcto Se va a sentir ¿Sabe cómo? Incómodo Y el Espíritu Santo lo va a redarguir Y el Espíritu Santo lo va a acusar Y le va a decir Estás en un lugar donde no tendrías que estar Perdónen la redundancia Sino que tienes que buscar y salirte de ahí Yo no sé cuántos han pasado por ahí Nunca ha pasado hermano Le voy a contar Según yo en el colegio de teología Todos eran santos Pero ahí están los más sinvergüenzas Bueno, exceptuándome a mí Recuerdo yo que Escuché un testimonio Del pastor que Imagínense Este hermano era De aquellos que le gustaba Los días viernes ir a tomar Y empezó con una Y empezó con dos Y empezó con tres Vean que está la par suya Y cuatro Y cinco Ya ha pasado por ahí Bueno y de repente Le empezaron a pegar los tragos Y estaba enfrente del Del cantinero Del bartender Y empezó y le dijo Yo no debería estar aquí ¿Y por qué? Le dijo Yo soy cristiano Y mi Cristo pagó En la cruz del Calvario Yo no debería estar aquí Debería estar el viernes de milagros Allí en mi iglesia Solo por eso Deme otras dos cervezas Ya he pedido otras dos Y se las empieza Y se empieza a sentir bien Mero mareado Y le dice al bartender ¿Le puedo pedir un favor? Dígame le dijo ¿Crees que me puedo subir al canter? Y va a bailar Le dijo Ah usted déme permiso Y se subió Y habían como 60 personas Ahí tomando Y se subió Y le dijo Miren Todos ustedes Si no se arrepienten Van a ir al infierno No deberíamos de estar aquí Pero nos gusta tomar Le dijo Aquí estamos destruyendo Nuestra familia Nuestra economía Estamos destruyendo Nuestro cuerpo Y ese no es el propósito De Dios Así que Yo me siento triste Yo también Dijo otro por allá A mí me va a colgar La mujer A mí también Dijo otro por allá Así que ¿Saben qué dijo? ¿Por qué no nos arrepentimos? Y recibimos a Cristo Esta noche Como nuestro salvador personal Amén Salió por ahí Uno cristiano también Miren En el bar Así que Dejen un momento La cerveza Y comencemos Señor Jesús Señor Jesús Y oían los bolos Ahí Y recibieron Treinta Personas Ahí tomando Y llega el hermano Con esta pena Donde el pastor Y le dijo Y serán convertidos Nunca más volvió a tocar Ese lugar Dios permitió Para ir a rescatar No sé cuántos Pero van a haber lugares Donde usted No se va a sentir cómodo ¿Sabe? Hasta le puedo pronosticar Se le va a arruinar El vehículo Se le va a arruinar No, no es que pusieron Ese clavo Para que la llanta Se le ponchara Es Dios Quien está tratando De evitarle Que usted enrede Su vida más Pero ya usted Y Abraham Sintió el redarguir Y volvió otra vez A la tierra prometida Luego vemos También Jacob Con un gran conflicto Ya usted sabe Sus doce hijos Se van a Egipto José es levantado Como el segundo Después de Faraón Y él tenía miedo Él no quería ir Y dijo Dios Ve No te preocupes Todo esto está Dentro de mis planes Y pasó un cierto tiempo Y dejaron los patriarcas Su tierra prometida Y se fueron Como muchos de nosotros Yo espero que usted Tenga la bendición Un día De visitar su tierra De poder abrazar Aquellos seres Que un día dejó Ya lo va a experimentar Pero tenga paciencia No se desespere No se desespere Aprenda A que Dios todavía Tiene planes Para su vida Y usted no No se va a ir derrotado De aquí Si anda en el temor De Dios Si se sale Si se sale el temor De Dios Se va a ir derrotado Se va a ir huyendo De lo que Dios Le tenía a usted Cuantas deportaciones He visto yo De personas Donde No ha sido Que estén ilegales Ha sido su desobediencia A Dios Pero yo espero Que usted no sea De esos Mire El exilio de Judá En Babilonia Recuerde que Israel Hubo un tiempo Después de De Salomón Jeroboán y Roboán Dividieron la tierra Y el reino del norte Se llamó Israel Y el reino del sur Judá Por eso es conocido Los judíos Del estado de Israel Y ¿Cómo se llama? Vieron difícil También ellos Y Dios le dice No se preocupen Porque muchas veces Nosotros Vemos las cosas Demasiado Complejas Recuerde que Para Dios No hay nada Imposible Yo creo que Esa es la clave En un buen creyente Ver las cosas Dentro de los Planes y propósitos De Dios Si porque Si usted Se detiene A verlo Según sus cálculos Ya se derrotó No Tiene que aprender A confiar en Dios Tiene que aprender A confiar en Dios Y eso fue lo que hicieron A través de Nehemias Y Sarobabel ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han leído El libro de Nehemias? Muy bonito Donde le pidió Gracia Delante del rey Y lo manda Con materiales A reconstruir Jerusalén Y estaba viendo La historia Cuando en El 14 de mayo De 1948 Israel se constituye Como Estado Hubo un tiempo Estuvo en poder De los kurdos Y después La corona inglesa Tuvo Tenía poder De todo ese De todo ese Territorio Donde Ha estado Inmerso Inglaterra Allá por Sudáfrica Explotando Todas las Las minerías Las piedras Preciosas Tienen Tienen Dinero Oro En cantidades Increíble Han tenido Gran ingerencia Gran explotación Pero A lo que yo quiero llegar Es que Israel A pesar De los exilios A pesar De los disueltos Dispersos Que han estado Dios siempre los ha unido Pero por qué Pastor Fíjese No ha habido Una nación Tan sufrida Y dispersa Como Israel Pero Dios Siempre los une Que por cierto Hay 10 tribus Que no se sabe Que se hicieron No se sabe Porque las que vinieron Desde Babilonia Fue Judá Y Benjamín Las otras 10 Recuerde que las absorbieron Los asirios Y ahí Se han perdido Todavía eso es Como algo Como se llama Se desconoce No se sabe Pero Hablando de esto En su momento De historia Que le ha pasado A Israel Se han alejado De Dios Se han alejado De Dios En cierto punto De la historia De ellos Se han alejado Imagínense ahora Están en su tierra Pero no pueden Edificar un templo Si ellos Tocan la mezquita De Omar Hermanos La cuarta guerra Mundial Se da No pueden tocar La mezquita De Omar Porque eso Es de los musulmanes Hay ciertos Tratados internacionales Donde para Que Israel Ocupara Oiga bien Y fuera nación Le dieron Ok Quédate con ciertas tierras Pero no puedes Tocar la mezquita No puedes Que frustrante No cree usted eso Que frustrante es Tienen su tierra Pero no pueden Adorar a su Dios Y según cuentan Algunos Verdad Esto lo vemos En teología Que los judíos En secreto No se sabe Están armando El templo Donde solo Van a llevar Por partes Así como La estatua Que donó Francia A Estados Unidos La estatua De la paz De la libertad Es armadita La hicieron Igual dicen Que todos Lo tienen Listo ya Solo es cuestión De que A nivel Profético Que el anticristo Logre Oiga bien La paz Mundial Y le permita Que entronen El templo Ahí Y por tres años Y medio Le va a permitir Su religión Y después Él se va a ser Dios Él se va a convertir En el Mesías Pero bueno Sigamos Porque lo veo Algo así como Tribulacionario Usted Mire Se alejaron De Dios La pregunta Es La pregunta Para usted No se aleje De Dios No se aleje De Dios Por favor No baje La guardia No se aleje De Dios El enemigo Es sutil A muchos Nos aparta A través Del romance Mire que está La paz Y diga El enamorado Por favor Mire O enamorado O excepcionado Casi es lo mismo Oiga Utiliza una persona Para sacarte A otros Una incomodidad Una insatisfacción Un error Un parqueo Una mala expresión Un 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 No me saludó Una susceptibilidad Puede utilizar El enemigo Para alejarte De los planes De Dios Tenga mucho cuidado Otro ¿Qué utiliza? Describámoslo así Como las pequeñas Zorritas Las pequeñas Zorritas Que solo Llegan a hacerte El mal Y te dejan Convulsionado El corazón Mire hermana Diciendo que usted A buscar marido Vino aquí Fíjese Y acá la hermana No hombre Si no es cierto Que le valga Amén hermanas Pero permitimos Me dice Mire pastor Este ¿Cómo se llama? A mí Ese sermón No me gustó Vaya usted A mí Si me gustó Como esto No se trata Si le gusta O no le gusta Lo importante Es que Dios Le hable a su vida Ay Hoy no senté A ver ¿Qué quiere sentir? Hacer Falta De que está O falto Si Es que hay unos Que Que creemos Que Ay La presencia De Dios Está En la emoción No Está en su necesidad Ahí está Dios va a hablar A su vida Según su necesidad En su actitud Que trae Mire Yo siempre he dicho Cuando usted venga Por favor Antes de abrir su Biblia Dígale Señor En la lectura En una palabra Quiero que hables a mi vida En una palabra Si Por eso Dios ¿Sabes? Parece bonito Hace poco Bueno y este Bueno y este Dije yo Tráeme dos Le dije Y le dijo Al otro hermanito Que andamos Y vos no quieres Ahí está el pastor Le dijo Y me dijo No han besé una Que no sé qué Y dije yo Uno Si me la tomo Es para que me acabe Para que me agarre De base ¿Cuántos se han burlado De usted? Anda bailando Mira Y después Mira el hermanito Hoy le cuento Al pastor Desgraciado Lo empujaron Ahora Pero cuál Y departimos Platicamos Fuimos a hacer Fuimos a orar Por una persona Que nos pidió Que lo hiciéramos Pero no me escandalice Mira Este hijo del diablo No No ¿Sabe qué? Le dejamos una puerta abierta Para que Venga la iglesia Hombre Para que venga la iglesia Pero que importante es Oiga bien Mantener El buen testimonio Porque usted Hay personas Que o las manda Al infierno O las manda Al cielo Que increíble Lo veo serio Pero no me importa A mí Sigamos En la mayoría De casos Israel Sus batallas Las pelearon Sin el respaldo De Dios Tenga cuidado Querer hacer algo Y Dios No va con usted Va a perder Va a perder Si Dios No le ha dicho Que lo haga Si Dios No le ha dicho No le ha dicho Que firme Si Dios No le ha dicho Que se endeude Por favor Va a perder Tiene que contar Tiene que contar Tiene que contar Con el respaldo De Dios Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Y su fin Es de muerte Tiene que aprender Veamos En su momento De exilio Que cruzaba Que cruzaba Pepito ¿Cómo dice Juana de Arco Una drogadicta? Si Murió por heroína Dio Tuvo bueno ese Va Pepito este Va No lee bien Igualito Que tal la parzo Ya no le entra El proverbio Mire Murió por ¿Ya lo entendió? Es que no se ríen Otros se ríen Por el otro Así va Está bien Mire Añoró su tierra Añoró su tierra Dos Aceptaban El reconocimiento De sus faltas ¿Cuántos Cuando ya perdimos La pareja Reconocemos Donde fallamos Hasta que ya La perdimos Otros Hasta que No tenemos A nuestros hijos Le queremos dar valor Perdóneme Otros Hasta que ya Se murió el cliente Quiere decirle Un montón de palabras Y comienzan Los sentimientos De culpa Las frustraciones Hasta ahí Un reconocimiento De sus faltas Pero me gusta eso Tener la capacidad Como Nehemiah Pues dijo Mira señor Te hemos fallado Si no le andemos Buscando tantas vueltas La verdad es que a mi Esto me pasa Porque le estoy fallando A Dios Sabe que hay Pecados ocultos Ve al que está Tener pecados ocultos Le digo Si Dígame por favor Si Si es cierto Si Mire Hay bendiciones Hay bendiciones Que sus pecados ocultos Son los que están Tapando eso Para que Dios No le bendiga su vida Hay cosas que Es que no es normal Hombre Si mi ojo No me falla Usted viene domingo En la mañana Viene domingo En la tarde Viene martes Viene miércoles Viene viernes Va a ganar almas ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa? A no ser Que haya algo Que usted Así como Hay ciertas cositas En los vehículos Un sensor Ya no permite Que avance su vehículo No es la gran cosa Muchos creemos que Uy A mi me pasó Esta semana Ayantier Iba en el frío Y los hermanos De repente Salió el motor Caja y se abasca Y se salieron Y me habló El hermano Pastor Me dijo El carro Se está desarmando Y voy yo ya Ya le dije Un hermanito A mí está Que no viene Puede auxiliar A traer Mandar la angura Y yo animo Y tal Ya la trajeron Y cuando me dijo Y eso Yo empecé Y yo como no sé mucho Y me caí Yo veo un montón de cabla ¿Sabe cuánto costó? Cuarenta pesitos Más la mano de obra No perdón Catorce dólares Solo que hay que estar Encimedos mecánicos Porque hoy hay un montón De sinvergüenza Parecía la sombra negra Yo de él Pero mire Ahora Muchos Creemos que las cosas Están bien complicadas Y no hombre El propósito de enmienda Es un buen punto Para que Dios Empiece a orar El poder decir No, yo la voy a parar El reconocer De que Con el reconocimiento De que usted Está fallando a Dios Ya va, ya va Va por buen camino Mire Israel en el exilio Supo Orar Una oración De perdón Y por oportunidades A Dios hermano No se canse De pedirle oportunidades Dios es un Dios De oportunidades Lo que usted Considera destruido No Para Dios No hay nada imposible Dios es un Dios De oportunidades Sabe que Dios en su tiempo Retoma las promesas Me encanta Cuando Israel estaba 480 años En Egipto Esclavo Y dijo He oído El clamor De mi pueblo Si Dios sabe Dios sabe Que usted En su interior Hay cosas que Las llora A veces lo que pasa Es que nosotros Nos hacemos fuertes Como no Hemos aprendido A que No hay que pedirle Pan al hambre Y hemos aprendido A A que No le andemos Que los trapos sucios Se lavan en casa A veces andamos Una gran sonrisa Pero el corazón Anda destrozado Anda pero Por el suelo Y ¿Qué tal? Bien, bien Yo le veo que está llorando No, la cebolla ¿Cuál cebolla? Usted aquí no hay nada Hay cosas que Que crámenlo Pasan Y se nos hacen Un nudo Pero Dios Oiga bien No lo va a dejar Siempre así Porque la esencia De esto es eso Dios Aún tiene planes Para usted Pero Si usted Se pone Dentro de la voluntad De él Busca No lo que usted Quiere Sino lo que Él desea De usted Veamos Dios Dios y su disposición Para el creyente Levante su Biblia Por favor ¿Será creyente usted? Quiero verle su Biblia Allá Ok Ahora quiero decirle Que el hecho Que ande en la Biblia No significa Que es creyente Oiga Sigamos Vamos a ver Dios y su disposición ¿Cuántos tienen Una disposición Siempre? Quienes que se les nota Hay un hermano Que yo no dudo Cuando me veo Con ciertas complicaciones Digo A este le voy a llamar Porque yo sé que Él siempre está presto Pero hay otros Que a este ni le digo Porque este es un gran rogado Digo Pero hay algunos Que sí Entonces Veamos la disposición De Dios Para el creyente ¿Qué tan dispuesto Está Dios en tu vida? En primer lugar Mire Versículo 14 1 Porque Jehová Tendrá ¿Qué dice? Piedad de Jacob Recuerde Jacob Abraham Isaac Sustituyele Y ponga su nombre Y pega Porque esto Lo único que podemos hacer Es espiritualizarlo Porque está En cierta dispensación Entonces Tenemos que aplicarlo A nuestra vida En primer lugar Oiga bien Dios Tiene Piedad de nosotros ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿Sabe que la piedad Es un acto de amor? Un acto de amor Y aquí Entran esas Hermosas mujeres Nunca pasó por ahí Nunca pasó por ahí Ese tipo de pobreza Yo conozco hermanitos acá Que Me dicen Mire Mi familia está pasando Una gran necesidad Yo no tengo dinero Yo voy a prestar Y aunque lo pague Cinco veces Pero mi familia Lo necesita Son actos de amor Son actos de amor Compasión Y Dios Y Dios Dice Tendré Piedad Y sabe Cuando estaba esto Y salí un rato De mi oficina Iba cruzando Para pensar esto Solo se me vino Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el crea No se pierda Más Tenga vida eterna Cree que Dios No tiene compasión Por nosotros No señalemos El pecado De afuera Veámonos nosotros Hombre Cree que usted No debería De caerle ya Un rayo en seco Hermano Dos rayos Un rayo y medio Si Pero Dios Como se compadece De nosotros Y que Está esperando Tu arrepentimiento Mire Él conoce El esfuerzo Y disposición Que usted tiene No si Dios Conoce su corazón Dios sabe Lo que usted Ha hecho Para estar aquí Hay hermanos Que viene De tan lejos Usted Hay hermanos Acá Que sabe Para estar acá Viajan 60 millas 60 millas Wow 60 millas Para estar Acá En un En un Mensaje Otros Vienen Muy lejos Otros Tienen que Abordar el tren Y abordar El base Si no viene Tienen que caminar Hasta 15 Blocks Y ahí vienen Otros Que viven A la vuelta Y cuesta Que vengan Pero sigamos Mire Este Y están los Aquellos Va Que ya Sin el carro Ya no vienen Pero Que tristeza Va No La verdad Es que es una tristeza Aquí Un evangelio Demasiado Cómodo No es tan agresivo Como en la pobreza En la escasez Que hay Una necesidad De Dios Increíble Y se vence Lo que sea Termine el culto Y me voy Porque Porque me deje El base Allá en nuestro país No hay transporte 24 horas Allá a las 4 y media Ya va el último Usted Y a pedirle Un samaritano De los que hay Tipo el tabernáculo De Hollywood Wright A los hermanos Que tienen vehículos Si Bueno Sigamos Porque los veo Algo raros Número uno Que nunca se le olvide Dios Dios Tiene piedad De usted Número dos Será de sus Escogidos A pesar de tus Errores Wow hermano Eso a mi Me quebrantó Porque hoy Usted tal vez Ve Y yo insisto Siempre Me comparo Verdad Perdóneme Pero La verdad Hermano Lo que hoy Usted está viendo Ha sido Porque Dios Me ha transformado Pero hace 22 años Yo no era lo que soy Ahora No Y yo Conociéndome Si hubiese llevado La vida La vida loca Tipo la de Ricky Martin Ya me hubiera muerto Bueno Aunque no me hubiera hecho Puñal Pero Pero si quizás Mire No Es que Yo soy de esta hipótesis Porque lo he visto En varios creyentes Aquel que sigue Con sus vicios Aquel que sigue Con sus cosas Que no quiere cambiar Y en el tiempo De Dios No aprovecha Las oportunidades Sabe que hace Dios Se lo lleva Se lo lleva Para que inutilizar la tierra Jesús intercede Una, dos, tres veces Pasa el tiempo Y dice Este no mejora Este no cambia Lo que hace Dios Es que mejor se lo lleva Para no quedar En mal testimonio Que el evangelio No sirve Eso es lo que hace Dios O eléjase Espera Diga el que está La par suya Por favor Es lo que hace Dios Entonces Pero veamos Hablando de De los escogidos Él va a dar La pauta Mire La pauta La dará Tus actitudes De arrepentimiento Quieres salir Del hoyo Donde está La pauta La da Su arrepentimiento Sus cambios No remordimientos No El arrepentimiento Eso Para Dios Es clave Para sacarlo Eso es para darle Otra cosa Diferente Vamos a ver Él siempre Siempre será De sus escogidos Si sabes Aprovechar Sus oportunidades Si tienes Prontitud Para buscarle No se tarde Hombre Aquellos que no han Recibido a Cristo Por qué no se levanta Esta noche Por dónde quiere pasar O en qué circunstancia Quiere Quiere reflexionar De que Dios Está tratando Con usted Por dónde quiere pasar Sabe que muchos Hoy estamos sirviendo Porque entendimos A las malas Fuimos a parar A una cárcel Fuimos a parar Un hospital Perdimos nuestra familia Nuestros pecados Nos desordenaron Nuestra vida Dios no quiere Que usted Toque ese fondo Por favor Tenga prontitud Para buscarle Número tres Dios y su disposición Para cada creyente Te ayudará A sobrellevar Las cargas Que para ti Son difíciles Dice mire Porque Jehová Tendrá piedad De Jacob Y todavía Escogerá Israel Y lo hará Que dice Reposar Mire que bonito Que quiere hacer Dios con reposar Él quiere controlar Sus emociones Amén Emociones y deseos Porque aquí todos tenemos A no ser que haya Un robocop En medio de nosotros Levante la mano A quien le da hambre En todo el día Porque hay unos que mire Para trabajar Son unos grandes enfermos Pero para comer Que salud La que tienen Mire Que va a hacer Dios Le quiere ayudar A controlar Sus emociones Yo he conocido Y yo doy testimonio De que hay ciertas Adicciones O ciertas Atracciones Que Dios Nos pone el deseo De que ya no nos gusten Dios hace la obra Como pastor Yo he tenido casos De parejas Que están en adulterio Y la mujer O el marido No saben Solo sabe La persona Yo y Carmelo O la Carmela No la puedo dejar Tráigala Quiero conocerla Le digo yo No la puedo dejar Pero usted ama a su esposa Si hombre Pero yo no se Como me enrede Y me fui metiendo Mire hagamos algo Pues oremos Oremos Y empezamos a orar Y yo empiezo A orar al señor Que le salga otro más vivo Y se la gane Que le salga otro más vivo Y se la gane Cabal Señor Que le abra los ojos Esa dunda Cabal Que le abra los ojos Esa dunda Y mire cabal Cuando lo ve chiquito Cascorbito Cabal No Dice Que estoy muy mal Le digo De repente Después me Mire pastor Le llamo No me contesta Mire fíjese Que la encontré Con otro hombre Pues claro Como no la va a encontrar Con otro hombre Si ya no es su mujer Estoy celoso Dice todavía Y llegamos a eso Pues no es su pareja No la verdad Tiene razón Mire ya Dios Ordenó mi corazón De vicios De vicios Mire pastor El Señor Me quitó Ese maldito deseo ¿Quién? Dios O sea Esa es la disposición De Dios Para cada creyente Pero se aprovecha Las oportunidades Número cuatro La disposición De Dios Para cada creyente Siempre tiene La voluntad De ser de bendición A tu vida Yo no sé Yo no sé Por qué Hay gente Que cree Que recibir A Cristo Su vida Va a empeorar Usted Que tontería Esa Perdóneme Eso de que Ay es que si Recibís a Cristo Te vas a volver Triste Te van a ser triste Te van a bajar No Su economía Va a mejorar Claro Claro que tiene que mejorar Su economía Haga un balance Cuanto le daba Al diablo Y haga un balance Lo que Dios Le ha dejado A usted Siempre tiene La voluntad De ser de bendición A tu vida Y número 5 Te garantiza Que todo el tiempo No Que te garantiza Que no todo el tiempo Estarás En la misma condición No todo el tiempo Va a estar En esa misma condición Mire Aprende a esperar En Dios Aprende a confiar En Dios Yo cada vez Que En mi vida De fe Quiero tocar fondo Sabe que se me viene A la mente Romanos 8 28 Los que aman A Dios Todas las cosas Y yo estoy En la voluntad Permisiva de Dios Y si me he quedado Sin trabajo Dios sabe por qué Y si Dios Permitió esto Dios sabe por qué Y si estoy aquí Dios sabe por qué O sea Todo Bajo la voluntad Para que el enemigo No me mine Mi corazón Y mi fe Y me empiece a decir De nada te sirve No No hermano No Quiero terminar Con esto El diablo A muchos Nos quiere hacer ver Que el portarse mal A uno lo premia Y el portarse bien No se saca nada a uno Vino un hermanito Y me pidió Una oración Mire pastor Me dijo Fíjese que mi tío Lo han agarrado Tres veces Me dijo Manejando alcoholizado Tres veces Se ha metido Veinte cervezas Llévenme en oración Me dijo Para que lo saquen De la cárcel Ay digo yo No hombre Si este es un atentado No me nace pues No me nace Pero bueno señor Tene misericordia Tene misericordia Oiga y Y de repente Me habla Me habla el hermano Y me dice Pastor Que oración es más profunda La suya Ah si Le digo yo Ah si 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 Mentira Mire me dijo Mi tío Acaba de salir Le borraron Sus Tres faltas De Alcoholizado De manejar Alcoholizado Y sabe La última Le dieron Permiso De trabajo Sabe Que me dijo El diablo Echate un par Edwin me dijo Si Ya voy oyendo Tres casos Hermano Le digo mi esposa Me das permiso Y Fíjense Tres casos Y el diablo Me dice Mira Y hay muchos hermanitos Que les enseñas Que caminen derecho Mira Mira Pero sabe que hermano Todo lo que El diablo Da Es temporal Y todo lo que Dios da Es eterno Y no añade Tristeza a ello Démosle un aplauso Señor Vamos a orar Padre Padre te agradecemos Ahora que has escuchado El mensaje De la palabra De Dios Y el Señor Ha tocado tu corazón Te invito A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Cierra tus ojos Y repite después De mí Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste Por mí En la cruz Por todos Mis pecados Me arrepiento Soy pecador Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir En mi lugar En Cristo Jesús Mi salvador Amén Y amén Hola Soy el reverendo Edwin Escobar Y te invito A que te puedas Congregar con nosotros En nuestro tabernáculo De Hollywood En el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Que puedas Congregarte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos No se mueva No se rinda